Bien señores, muy buenas noches en Tornamesas, Quique, Melanie Esto es High Energy de alto nivel Celebrando el cumpleaños de Chiquis High Promotion y Mr. Balta ¡Venga! Chiquis High Promotion Freddy a cabina Chiquis High Promotion 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 ¡Gracias! 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 Suddenly I was there And she's in his arms Holds it close to him And she feels his johns ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!